Este es el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Hora 10, 31 minutos, 28, 6 la temperatura, la sensación térmica, 32 grados, 4 décimas, 73 el porcentaje de la humedad del cielo, está algo nublado. El socio de Cristóbal López negó haber pagado coimas. Lo hizo antes de ingresar a declarar ante el juez Claudio Bonadio en el marco de la causa Los Sauces y agregó que pagaron alquileres. A las 11 en tanto está prevista la declaración del propio Cristóbal López. El partido socialista echó a Rubén Giustiniani del Interbloque. La medida también abarca a la legisladora Silvia Ausburger y se fundamenta en que no acompañaron la mayoría de los proyectos impulsados por el bloque. Giustiniani dijo, me considero expulsado del partido socialista, me están echando. Y agregó que cuando llegó a esa banca dijo que no iba a hacer un levantamanos del poder. Continúa la protesta de yerbateros en Plaza de Mayo. Por Rivadavia, Jorge Batiu, director de la Federación Agraria de Emisiones, reiteró que el precio que les pagan no es el prometido. El precio fijado por ley dentro del sistema del INIM son 5 pesos con 10, la hoja verde puesto en los secaderos. Tiene que hacer todo pagar al tarifero, pagar los fletes, ir todo con los cargos y de ahí recién lo que le queda al productor. Lamentablemente, ese precio todavía no se cumple. En lugar de dar los 5 pesos con 10, están pagando 3 pesos, 3 pesos con 50. No se cumple porque, de acuerdo a la estadística del INIM, dicen los grandes molineros que hay una sobreoferta de yerbamate. Y esa sobreoferta de yerbamate está muy clara en la ley del INIM que sí o sí debe haber una cupificación y limitación de plantaciones hasta que se equilibre entre la oferta y la demanda la producción. El tránsito en Buenos Aires. Sigue el corte en la autopista 25 de mayo a la altura de la 9 de julio. En ambas direcciones se desvía hacia el centro en Avenida La Plata y hacia Liniers por 9 de julio. La temperatura en Buenos Aires, 28 grados, 6 décimas. La sensación térmica, 32 grados, 4. 73 el porcentaje de la humedad. El cielo está algo nublado y para hoy, pronóstico de probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche con elevada sensación térmica, pero un posterior marcado descenso de temperatura. La máxima para hoy, pronosticada en 36 grados. Ya te informaste. Rotativo del aire de Radio Rivadavia. Acá está la verdad.